bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina ya ya se chiquillas que las tenia chiquillas me abandonabas pero ya les habia yo avisado y asi es que hoy este dia vamos a cocinar esto que lo vamos a titular o a decir yo me quedo en casa porque porque hay que cuidarnos hay que aprender a vivir con esto que estamos pasando y es muy importante que todos pongamos ese granito de arena para que todos estemos bien asi es que vamos a cocinar al igualmente con lo que hay en casa yo pues saque algunas recetas de lo que tengo ahorita en casa demandado porque ya esta super dificil salir sabes que vamos a hacer una carnita para tacos o tostadas o tortas lo que tu quieras que les va a encantar y les va a quedar super rica ya se que a su familia les va a encantar que te parece si pasamos a los ingredientes vamos a necesitar 4 jitomates picados en cuadritos grandes no tiene que ser chico y media cebolla grande picada en medias lunas 200 gramos de tocino o tocineta 4 cucharadas de cilantro copeteadonas chiquillas sale y vamos a ocupar chile al gusto 250 gramos de chorizo o longaniza lo que tu prefieras y vamos a ocupar jugo magui o sazonador del que tu prefieras a tu gusto vamos a ocupar dos pimientos morrones picados son del tamaño deseado puede ser verde puede ser rojo del que tu tengas sale si algun ingrediente no lo tienes lo puedes omitir sin ningun problema a excepcion obviamente de la carne 4 papas peladas y picadas en cuadritos mas o menos regulares del tamaño de un bocado y las tengo en agua con sal para que no se me hagan prietitas sale anexo a esto vamos a necesitar un kilo de bistec que en este caso es mixteado puerco y res la verdad y lo tengo picado en cuadritos y es todo lo que vamos a ocupar y sal y pimienta al gusto eso es todo lo que vamos a necesitar así que vamos a comenzar con la preparación vamos a agregar a la sartén nuestro tocino y vamos a permitir que este comience a soltar nuestra grasita sale miren una vez que empieza a soltar la grasa y esta medio que empieza a dorar pero no esta dorado todavía sale vamos a agregar las papas porque no lo dejo dorar al 100 porque si no se nos quemaría y yo necesito que las papas y todos los ingredientes vayan agarrando el sabor del tocino la grasa no la vamos a retirar porque nos va a servir para todo lo demás incorporamos una vez que ya esta todo asi lo vamos a dejar 20 minutos a fuego bajo a que las papas empiecen su coccion sale las vamos a mover a los 10 minutos luego cuando se completen los 20 y agregamos el siguiente ingrediente miren cuando la papa se empieza a poner asi ya transparentona van a agregar el chorizo o su longaniza y van a empezar a incorporarlo lo vamos a dejar a que empiece la coccion de la longaniza unos 10 15 minutitos aqui a fuego bajo moviendolo ocasionalmente sale es nomas que rico chiquillas y rendidor sobre todo miren mientras estan nuestras papitas con nuestro tocino y todo voy a tener una sartén con muy poquitito aceite voy a agregar mi carne voy a agregar un poquito de sal y pimienta al gusto pues no mucha sal porque recordemos que el tocino ya está al lado voy a agregar jugo magui o salsa inglesa o el sazonador de tu preferencia a tu gusto a mi si me encanta el sabor del jugo magui y voy a incorporar una vez incorporado vamos a dejar que la carne esté bien bien su coccion para poderla agregar a nuestro guisadito sale vamos a permitirnos que esto quede bien bien sabroso para toda la familia así es que nos vamos a esperar aquí unos 10 minutitos miren una vez que ya la carne empezó a soltar su juguito fíjense en lo que vamos a hacer vamos a agregar el chilito el cilantro y vamos a incorporarlo sale lo vamos a dejar aquí cuestión de 5 10 minutitos nada más para incorporarlo a nuestras papitas sale nomas que quiero que el chilito con el juguito se vaya como que ablandando para que no quede tan crujiente pero esto ya pues está al gusto si es que lo voy a dejar aquí 5 10 minutitos y regresamos miren chiquillas esto ya está se fijan cómo se empieza a secar ya más el juguito lo vamos a retirar y regreso para que vean lo que voy a hacer miren chiquillas ya están nuestras papitas bien frititas con el tocino con el choricito y muchísimo sabor más aquí lo que vamos a hacer es agregar nuestra cebolla fileteada nuestro jatomate y vamos ahora a incorporar necesitamos que la cebolla se ablande un poquito antes de agregar lo demás sale si a ti no te cabe en tu cazuela o sientes que está muy chiquita pues lo puedes hacer en una masa extendida de barro grande lo que tú quieras sin ningún problema sale vamos a dejarlo aquí que te gustó nos dos minutitos tapado y regresamos una vez que está la cebolla o que ya pasó el tiempo van a agregar la carne ve nomás que delicia hasta va y le traigo acá chiquillas incorporamos de nomás ay no de quien te madrió hay chiquillas al mal tiempo buena cara ni modo son lecciones que la vida nos pone y pues hay que aceptarlas así como viene no hay de otra hija incorporamos muy muy bien sale sin batir o sea sin tratar de romper la papa ni nada una vez que ya incorporamos vamos a agregar el pimiento morrón pero este no lo vamos a revolver lo vamos a extender nada más déjenme lo vamos a extender nada más no lo van a incorporar hasta el último vamos a tapar y lo dejamos a fuego bajo por 10 o 15 minutos nada más vamos a destapar y esto ya huele chiquillas pero riquísimo y vamos ahora a incorporar el chilito esto ya es cuando casi lo vamos a sacar sale qué delicia tú le puedes poner quesito para gratinar le puedes poner aguacatito ya cuando lo vayas a servir bueno lo que tú quieras ahí está sale lo voy a dejar aquí todavía un rato y regresamos miren chiquillas en cubas esto ya huele y hasta va agarrando más colorcito bueno yo aquí si le voy a agregar nomás como que para que se incorpore unas rebanaditas de queso este es queso para fundir del que del que tú quieras nada más se lo voy a poner ahí lo voy a tapar y cuando gratine lo retiro lo sirvo en un platoncito para hacerme unos taquitos y probarlo esto prácticamente ya está miren aquí ya aquí ya derritió el queso ya no más incorporó porque me gusta que quede entre la carne le da mucho saborcito pero esto ya es opcional que si suave el míndigo pero qué me importa bueno pues esto ya está qué te parece si pasamos a servir al platón y lo probamos vamos a vaciar nuestra carne en el platón de tu preferencia de nada más que delicia hay así que se ve abundante la cosa que no importa no me critiquen dijo doña lety aquí lo acomodamos obviamente que se vea bonito miren chiquillas yo le voy a embarrar un poquito de aguacate a mi tortilla no más para que vean el placer de la vida eh con un tenedorcito miren lo deshago o hacen un guacamolito ustedes como ustedes quieran aquí en estos tiempos es con lo que hay con lo que encuentren eh vamos a ponerle su carnita ve nomás ya la salsita pues ya es por su cuenta aquí les dejo algunas salsas en los comentarios digo en los comentarios en la cajita información pero para que los premamos a probarlo miren nomás esto eh mmm mmm ay virgen de la macarita está buenísimo ron 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 mmm 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 ay es una delicia eh mmm 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 el aguacate le da un sabor mmm 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 no hombre delicioso eh es nomás mmm 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 que delicia mmm 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 no Te va a encantar, está buenísimo Ya sabes, quédate conmigo en casa Quédate en casa por favor Y toma tus precauciones Yo les deseo lo mejor del mundo A todas las familias de México Y de todo el mundo, que todos estemos bien Muchas gracias a los Miles de personas que me ven, gracias a Dios Que están aquí, gracias a la vida y gracias al destino Que nos unió a esta gran familia de Armando En tu cocina, yo los dejo y recuerden Que la cocina es con amor y no por obligación Y recuerden que solo juntos podremos llegar al final Con una sonrisa, les mando un beso Y nos vemos en el próximo video